No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. Déjeme ver la llave. Tarde o temprano te mataré, eso lo sabes, ¿verdad? Estoy consciente de que moriré algún día. Amigo, el hombre llegó a una cabaña. Está en la costa de la playa. Supongo que espera un barco o algo. Guklu va a ver a Mahmoud, tiene un arma, lo va a matar. ¡Tenemos que detenerlo! ¡No mataste a mi madre! ¡No lo hagas! Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!